Por el Distrito Electoral Tierra del Fuego, Fórmula 2, Rosana Andrea Bertone. Señora Diputada, Rosana Andrea Bertone, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os lo ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada.